Nos vamos al sur del país porque Senasa está verificando la adecuación de los controles que tienen que ver con el protocolo que exige hoy China, Estados Unidos y Canadá para la exportación de cerezas. Hoy vinimos a verificar el cumplimiento de un requisito que había dejado el EIFIS para arrancar la temporada para exportación a ese destino, Estados Unidos. Nos vinimos desde Río Allegos a los antiguos, al Gampolón de Empaque Río Alara, que es un galpón muy importante acá en la localidad. Nos atendió el gerente del empaque, estuvimos recorriendo la planta, el empaque, vimos todos los sectores. Vamos a verificar el cumplimiento también de los protocolos de exportación porque el río Alara exporta a Canadá, Estados Unidos y China, que uno de los requisitos es el cumplimiento de estos protocolos para poder enviar a ir. Ellos también tienen otros destinos que no tienen este requisito en donde tienen intervención Senasa. Recorrimos toda la planta, nos contaba cómo les estaba yendo en la temporada, que esta temporada arrancó más tarde, pero en volumen vienen bien. Sí, la intervención del Senasa y la colaboración del Senasa para esto es fundamental. Hay mercados que requieren la intervención de inspectores del Senasa que vengan a acompañarnos y controlar la sanidad de la fruta que se está exportando. Son los garantes de que la fruta que sale de los antiguos tenga la condición que los mercados requieren. Y esa es la importancia que tiene la presencia de un inspector mientras estamos en el proceso y al momento de la carga. Concretamente estamos despachando cargas a Canadá y a Estados Unidos en la semana, lo cual requiere inspección del Senasa y a China la semana que viene que también lo requerirá. Es una tarea de todo el año y que se intensifica mucho a partir de la primavera, con muestreos que se hacen en las fincas, muestreos de insectos y de plagas que puedan llegar a aparecer. Afortunadamente la zona de los antiguos es un lugar que está bendito porque no tiene mayores complicaciones ni presión de plagas de ninguna especie, lo cual hace también que tengamos muy poco uso de agroquímicos y fertilizantes, que nos ayuda también a mantener una fruta de muchísima calidad. A la mesa del mundo, a la mesa de los argentinos sobre todo, que nos interesa y nos interesa mucho el mercado interno y sobre todo poner el nombre de los antiguos en el mundo.